Bueno, por el momento, resultados provisorios, han sido 2.699 votos para nuestra lista, el Frente Progresista, que encabeza el actual presidente Gómez Javier Rico, contra 832 votos de Miguel Motura, que va por el Partido Demócrata Progresista. Así que la verdad que muy contentos, satisfechos, agradecidos con la gente de Fran, que es un visto bueno para la gestión aquí en la localidad de Fran. También estábamos entusiasmados, por ahí llegan un poquito los números, pero bueno, creo que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, esto nos da un poquito más de fuerza, porque esto es paz, como bien decía, falta general. Así que bueno, mañana de nuestra parte, que hoy nos toca a ese gobierno, seguir trabajando y bueno, seguir pensando y recorriendo la localidad de Caraya a la general. ¿Qué porcentaje de votantes han tenido allí en Fran? No tengo firme, pero yo calculo que en un 78, 79% cerca del 80%. Bien. Y estos 2.700 votos de Quieren Rico, ¿son similares a los que ha obtenido hace dos años? Y hemos obtenido más de 200 votos más de la última elección, sumamos casi 300 votos más en esta nueva elección. Así que bueno, también, confortante, si bien hubo una vista del peronismo en su momento, que este año no se presentó, bueno, un poco la incógnita era a dónde iban esos votos, pero bueno, un poco repartidos y en nuestro caso se sumaron 300 votos más. Claro. Ah, 300 votos más, una cantidad muy importante, digo, ¿no? Casi 300 votos más, sí. Ajá, bien. Tal vez hay que analizar, bueno, cuál es el comportamiento de ese votante, si son votos justicialistas o son votos en realidad que apuntan a la persona, más allá del escudo partidario. Bien, sabemos que hay un poco de todo, además en las localidades como las nuestras, las personas tienen mucho que ver. Y bueno, creo que en Javier encontraron, por ahí esa persona, que bueno, vos lo conocés, lo conocemos, de honestidad, un tipo sincero, de gestionador. Y también, como siempre decimos, hemos logrado conciliar un grupo de trabajo, más allá de la persona que hoy encabeza la comisión comunal, que también es muy valorado. Así que bueno, en ese sentido también agradecer a todos los chicos, si bien Javier o a mí por ahí nos toca poner las caras, como se dice, hay un grupo muy grande detrás en la comisión y lo que es el gabinete. De hoy de la comuna de Fran, que bueno, que también es parte de estos resultados. Bien. ¿Cómo fueron las elecciones a senador allí en Fran? A senador, bueno, casi incluso Rubén Pirola. Y bueno, no te quiero decir por Marcelo Laporta y la candidata de Cambiemos, que tengo que cerrar los números, no tengo presente, pero sí dio ganadora a Rubén Pirola. Bien. ¿Por amplio margen, Damián? Sí, 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 por amplio margen. Bien, bien. Damián, mañana hablamos un ratito más con ustedes o con Javier. Nuestras felicitaciones.